Muy bien, miércoles por la noche nos encontramos en el puesto de seguridad vial de la provincia de Río Negro con su titular, el oficial Félix Valenciano. ¿Valenciano, os puede dar parte de lo que acaba de ocurrir en el acceso norte a Bolsón? Sí, bueno, buenas tardes. Hoy tomamos conocimiento al rey del comando 911 de la localidad de Bolsón respecto de un despiste sobre Ruta 40 Norte en el kilómetro aproximado 1924. El constituyente personal policial dependiente de este tratamiento policial constata la veracidad del dicho tratándose de un vehículo marca Volkswagen Gol cuyos ocupantes aparentemente perdieron el control del vehículo por las condiciones climáticas imperantes sobre la ruta. Bueno, en ese momento llovía bastante, ¿no?, en el acceso a Bolsón. Como bien dijo, sí, la ruta se encontraba húmeda y aparentemente eso fue lo que produjo el despiste de este rodado. ¿Cómo es la situación de salud de las personas que transitaban en el rodado? En el vehículo transitaban dos personas, un masculino y un femenino. Lo hacían desde Bolsón hacia Bariloche. Actualmente se encuentran internados en un sufrimio local a la espera de su evolución. Correcto. ¿El matrimonio de aquí, del Bolsón o de Bariloche? Las parejas vendrían a ser de la provincia de Buenos Aires, por lo que hubo Marjano. Se encontraban, exactamente, se encontraban de vacaciones en este lugar y aparentemente tendrían que regresar ya el lunes a Buenos Aires. Bueno, Valenciano, la lluvia, el estado de una ruta que no está en buenas condiciones, que no está señalizada y cuando llueve no se ve, ¿esto le pudo haber jugado una mala pasada al conductor? Hay que tomar en cuenta igual la velocidad en la que circulaba. Tenemos que tomar en cuenta igual que las condiciones de la ruta nos permiten circular en una velocidad reducida cuando se encuentra en estas condiciones, que esté húmedo, ¿no? Bueno, hay una persona que está en observación, ¿no? Exactamente, la mujer se encuentra en observación. No lleva el cinturón colocado. No lleva el cinturón colocado, exacto. Muy bien, oficial, muchas gracias. No, gracias.